Rum, rum, tiene lo mejor, rum, rum, ya llegó el rum, rum, ya llegó el rum, rum, con mi formación, rum, rum, ya empezó el rum, 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 ya lo averiguó, rum, rum, y te va a contar, te vas a enterar. Bueno, atención, acaba de llegar los estudios Orlando Neti, atención, acaba de llegar, se viene un cierre musical con todo, impresionante, pero antes, lo prometido, como digo yo, te lo doy vuelta, acá no es deuda. No estamos en deuda con nadie porque empezamos a hablar, Leo, de un enigmático, empezamos a hablar de un famoso actor internacional que se metió con Susana, con Mirta, con Marcelo, con Menem, con todo. No lo quiero ver después sentado ahora cuando Mirta vuelva. Ah, bien, Martore, no lo quiero ver, dijo. Yo creo que él se ha sentado en la mesa de Mirta, si podemos ver la imagen del hombre en cuestión, es un actor de súper prestigio, que hace bastante, no lo vemos en la televisión, pero hace cine, está viviendo entre España y Argentina, tuvo un casamiento y un matrimonio con un divorcio escandalosísimo, tiene descendencia, o sea, es padre, pero esto de que trate a Tinelli, a Mirta y a Susana como los trató, es horrible la actitud. Yo no sé, Fer, si vos querés develar ya de quién estamos hablando, ponerle cara y los dichos en primera persona de este actor que la verdad nos dejó atónitos a todos porque a mí se me cayó. Con la creación de Guille Castro en los cortes de cámara, ahí está Guille, estamos hablando nada más ni nada menos que del actor internacional Miguel Ángel Solá. Ahí lo vemos, Miguel Ángel Solá, la bomba que te tira hoy el RUNRUN, noticia en toda la semana, esto sucedió en un programa, venía como todo muy tranquilo, estamos hablando de Mamás Felices con la conducción de Andrea Chiarello para la Señal UCL, programa que sale para toda Latinoamérica, y viste cómo son líos las entrevistas, vos empezás a hablar con el famoso, empezás a sacar algunos títulos, y la verdad que Miguel Ángel empieza a tratar de imbécil a Susana, a Marcelo, a Mirta, vamos a compartir ese material exclusivo de lo que ha sucedido en Mamás Felices con la conducción de Andrea Chiarello. Y todavía no salió al aire, no salió al aire. Por eso pedimos agradecer al programa, a Andrea y al canal UCL que nos facilitó este material, que todavía esto no salió al aire, pero va a salir completo. Señoras y señores, las imágenes fuertes del actor internacional Miguel Ángel Solá, vea. Argentina nunca fue un pueblo idiota, pero ahora lo está apareciendo, y eso es muy grave. Argentina fue un pueblo instruido, un pueblo que en el año 67 tenía 3.500 salas de teatro y de cine, que tenía 17 millones de habitantes, que el 25% de la población consumía cultura, que tenía entre un 3 y un 6% de analfabetismo, y mirad la situación de hoy, que rosa el 40% de analfabetismo, que rosa los límites de pobreza más agraviante para el ser humano, donde la droga, la prostitución, la violencia, es un caldo de todos los días, y eso hay que revertirlo. Ahora, Miguel, planteamos la situación, como vos lo decís y comparto, de una cantidad de años consecutivos de dirigencia política, gubernamental, que no damos... Yo creo. Sí, que constantemente estamos en caída, pero también hay elecciones, el pueblo también elige, y habría que ver qué pasa ahí también, ¿no es cierto? Pero elige entre lo que le dan a elegir, o sea, es una democracia formal, pero no es una democracia creativa, no es una democracia que vaya buscando a los mejores de cada rubro para hacer un gobierno, sino que siguen haciéndolo de la lista sábana, con la cantidad de ñoquis que existe en esas listas de sábanas, con la cantidad de gente que lo único que busca es enriquecerse personalmente, y que mientras tanto va empobreciendo el bolsillo, el cerebro y el corazón de la gente. Ese es el gran problema argentino hoy. Pero eso sí se puede revertir, pero solamente si la buena gente, si la gente capaz, si la gente idónea, si la gente luchadora se junta para pelear contra toda esa basura. Si no, no se va a poder. Vamos a seguir escuchando, oh, no sabe lo que es la policía de la provincia, oh, no sabe lo que son los servicios, oh, no sabe lo que son... Y vamos a seguir escuchando ese tipo de cosas, pero no vamos a escuchar de la capacidad que tienen los argentinos para crear. Vamos a seguir escuchando al imbécil de Tineri, al imbécil de Mirta Legrana, al imbécil de Susanita, al imbécil... A los imbéciles que mandan toda la información del país durante 45 años que están mandando esa información. Muy fuerte, muy fuerte las declaraciones de Miguel Ángel Solá, tratando de imbécil a Susana, a Mirta, a Marcelo. Hay que decirle a Miguel con el respeto que se merece que estamos en democracia, digo, compartís, y que cada uno puede decir la opinión que quiera. Y me parece que ni Marcelo, ni Susana, ni Mirta manejan la opinión de nadie. A la señora Mirta, muchas veces ella se encargó de decir que apoyó el gobierno de Macri y se bancó también en esa parada. Susana se bancó también haber bancado el gobierno de Macri. ¿No es cierto? Marcelo tuvo su juego político también, con quien él tuvo en su momento con Néstor, después con Cristina. Fernando, es muy desagradable escuchar a un actor que morfó de nuestro país durante tantos años por la razón que él tenga a tratar de imbécil a Susana, a Mirta, a Tinelli. Yo nunca imaginé escuchar estas palabras y estos dichos despotricando contra Mirta de Gran, Susana Jiménez o Marcelo Tinelli, porque ¿sabés qué? Que está atentando al público que lo consume. No, y además uno... Está ofendiendo. ¿Cómo, Raúl? Está ofendiendo al público que consume. Obviamente. Ese actor, tengo memoria de haberlo visto cuando empezó sentado mil veces en la mesa de Mirta de Gran. Después voy a chequear bien. Pero lo he visto porque él se sentó. Chicos, podemos... No se piensa que es un imbécil. Además, vamos a decirle que es la imbécil y que acá se habla de él y de la. No decirle él a Mirta y él a Susana. A ver, yo lo que me parece muy desagradable con el respeto que se merece Miguel, que es un excelente actor... Es que no sé si merece respeto después de esto. No, no, no. Digo que merece respeto porque no voy a caer en la misma que hizo él. O sea, me parece que todo ser humano merece respeto. ¿No? Entonces... Sí, pero no se hace eso. No se hace. Y a vos no te está yendo bien en un momento. Porque yo entiendo que a él no le va bien. Incluso en su última etapa, estando en Argentina, se había quejado que tenía que viajar en colectivo. ¿Sabés cuántos actores Miguel Ángel Solá viajan en colectivo? No, es tremendo. Y además me duele porque es un tipo al que yo admiro. Hice un trabajo excepcional con Cecilia Rote en la última película para Netflix con la hija de Moria Casal, en Camina Madeo. Yo no puedo creer. La verdad que muy desafortunadas las frases, el contenido de la nota. Muy buen logro de la periodista Andrea Charello. Es impresionante. Muy bien, muy bueno. Muy bueno. Esto va a ser tema de la semana porque nunca... No recuerdo yo a alguien que se metiera de esa forma con la gente de nuestro ambiente. Tan despectivo. Pero aparte no... No, no, terrible, terrible. No solamente del ambiente, sino que está hablando también de un poco de todos los argentinos. No, país de la cual él no puede renegar, él no puede renegar porque ha hecho el dinero acá. Y ha hecho el dinero acá y después se va, ¿viste? Claro, total. Bueno, vamos a ponerle un poco manto de piedad, como decía nuestro querido y recordado Lucho Avilés, porque acaba de llegar a los estudios de Crónica y el rumrum del espectáculo, el queridísimo Orlando Neti. Bienvenido, Orlando. Gracias, muchas gracias. Qué placer enorme estar acá, saludarlos y bueno, un beso enorme, Lío. Me alegro mucho de verte y a vos, Fer, también. Gracias. Le puedo mandar un mensaje al señor, acaba de llamar al señor Manuel Güell, que está mirando el programa. Manuel. Manuel, Manuel que sí, sí. Le acaba de llamar que estaba mirando el programa. Pero, Manu, querido, le mandamos un cariño muy grande. Lío, me acaba de regalar... Lío, vos no tenés lo que me acaba de regalar Orlando, lo tengo yo en mano. Es una... A ver. Mirá lo que es este CD que se abre y tiene dos CDs. Es un tríptico, claro, tiene dos CDs. Qué lindo. Es el resumen de los 30 años de carrera. Ya ahora estoy grabando un nuevo disco que va a salir a fin de año con una nueva estructura. Qué facha, ¿eh? Bueno, sí, ahí está. Son las tres etapas, en realidad. Siempre fachero. Siempre fachero. Ahora soy del club de Bruce Willis, que estamos con la pelada. Está muy bien. Pero bueno, cada etapa con su... Pará, pará, loco, que somos dos. Total, sí, señor. Cómo no, espectacular. Impresionante. Bueno, ¿qué pasa cuando uno recién conoce a alguien y lo quiere? Nos pasa todo el tiempo, ¿no? De encontrarte en la vida. Y sí. Recién te conozco y te quiero, como me pasa con la gente, con el público, con los amigos del trabajo, que por ahí a lo mejor no hace años que uno conoce, pero uno se acerca y ya sentís algo, ¿no? Sí, es cierto. Además es una sensación que obviamente yo que hace 35 años, yo te decía de este disco hace 30 años, pero 35 años que mantengo un diálogo muy directo con la gente ahora que se puede a través de internet y todo. Me llegan millones, pero te juro, infinidad de historias de conocimientos de parejas, de situaciones. Mirá, hace cosa de dos semanas una chilena me mandó una especie de pedido para ver si yo podía saludar porque se iba a casar con el novio y el novio se le había declarado con un tema mío que es clásico. Clásico es amarte, locamente enamorarte. Qué lindo. Bueno, y me manda un video con los anillos y adentro decía clásico es amarte. Yo me morí porque esas cosas, viste, que te llegan, que obviamente te emocionan. Por eso le digo al público que siempre se renueva, recién te conozco y te quiero. Vamos con ese tema, mi querido. Orlando, en el rumbo del espectáculo. Vamos, meta, pato querido. Vamos, meta, pato querido. Vamos, meta, pato querido. Vamos, meta, pato querido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como fue un boom a nivel latinoamericano. Y siempre, bueno, yo he estado muy pegado a él y he tenido una relación casi familiar, te diría. Y mi admiración por él siempre fue muy profunda. A medida que yo fui creciendo, la relación de amistad que tenía con mi viejo se fue trasladando a mí. Y bueno, he vivido infinidad de cosas con él, con su familia. Mirá, ahí está Carola, Nico, Hubi, que son como mi familia. ¡Orlando! Sí. Sí, Lío. ¿Sabes que una vez, en Canal 3, en el show de AJ, que habrá sido alguna vez? Varias veces, claro. Alberto J. Liorente, que le mando un beso muy grande. Le mandamos un beso. Que nos mira siempre. Le mandamos un beso. Ahí lo conocí a Leonardo Fabio, te hablo del año 91. Sí. Y me dijo, vos me servirías para mi próxima película, te lo juro por mi vida. Te creo. Y a mí me quedó tan, tan grabado eso, porque yo lo conozco y lo mamé, vos mucho más de cerca. Yo por mis viejos, cuando escuchaban ella, fuiste mía un verano, chiquillada. Hoy yo te quiero pedir un recuerdo en tu voz para Leonardo Fabio y que nos cantes ella. ¿Puede ser? Pero cómo no, siempre está presente Leonardo en mis shows, en mi repertorio, así que obviamente, ella ya me olvidó. Ella, claro que sí. Venga, vamos. Véntale nomás. Ahí está. Ella ya me olvidó. Yo, yo la recuerdo ahora, era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida al beso. Y junto al mar la fiebre, que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos, que nos robó la playa. Ella, 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 ella ya me olvidó. Yo, yo no puedo olvidarla. Yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella, ella ya se olvidó, de aquellas caminatas, junto a la costanera, y el pibe que miraba. Ella, ella, ella ya me olvidó. Ella, ella, ella ya me olvidó. Yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella, ella ya me olvidó. Yo, yo no puedo olvidarla. Yo, yo no puedo olvidarla. Yo, yo no puedo olvidarla. Yo, yo la recuerdo ahora. Yo, yo no puedo olvidarla. Yo, yo no puedo olvidarla. Si llega con la brisa, se la lleva a la arena, ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Yo, yo no puedo olvidarla, yo, yo no puedo olvidarla. ¡Fuerte el aplauso! Gracias, gracias por haber estado en el RUNRUN, Orlando querido, muchísimas gracias. ¿Estás con shows? ¿Estás con preparación? Estoy ahí preparando un disco nuevo con producción general de Matías Maclasky, que es mi representante, mi amigo, mi socio, y arreglo esa dirección musical de Pablo Marino. Estoy muy contento porque es una nueva onda, con temas muy conocidos de autores internacionales, pero con una onda, te diría, con una onda yaceada, una big band, y vamos a hacer un espectáculo muy lindo. Te agradezco mucho de haber estado acá. Orlando, un placer enorme que hoy hayas estado en el programa. Muchas gracias. Gracias, Lío. Muchas gracias. Me voy al panel rápido, Lío, porque hay información de último momento. Atención, cayó muy mal las declaraciones que puso el RUNRUN. Lo que acaba de pasar recién es muy fuerte. Un primer actor como Miguel Ángel Solá. Atención, lo vemos en pantalla. En la nota, Andrés, si me podés buscar la última parte que trata a Marcelo, a Susana y a Mirta avanzado en lo que es el tape. Fijá un poquito cuando dice a esos imbéciles, a Susana, Mirta, Marcelo. A ver, un loco que haya pasado esto entre gente del medio, de la forma tan despectiva como la hizo Miguel Ángel Solá. Cuando está el tape y me avisan así, compartimos las declaraciones. Un panel sorprendido con él. Muy sorprendido. No nos olvidemos de querer. Porque además creo que nos está insultando a nosotros también con sus vistas de esas figuras. Totalmente. Comenzamos el programa con las declaraciones fuertes. Se metió con todos. Hasta con Menem, que está muerto. Con Menem, que está muerto. No, pero con todos los argentinos. Con los argentinos, con Susana. La trató de Susanita. A ver, ¿te puede gustar o no el personaje? Se han mancado siempre opinar. Mirta, dijo yo, fui parte de que Macri ganara. Ella se reconoce. Esa campaña. Susana también. Pero dice que son títeres del poder. Que Marcelo, Susana y Mirta son títeres del poder o mascarillas del poder. Venga, las declaraciones fuertes de Miguel Ángel Solá aquí en el RUNRUN. Mirá. Y que existe en esas listas sábanas una cantidad de gente que lo único que busca es enriquecerse personalmente y que mientras tanto va empobreciendo el bolsillo, el cerebro y el corazón de la gente. Es el gran problema argentino hoy. Pero eso sí se puede revertir. Pero solamente si la buena gente, si la gente capaz, si la gente idónea, si la gente luchadora se junta para pelear contra toda esa basura. Si no, no se va a poder. Vamos a seguir escuchando. Oh, no sabe lo que es la policía de la provincia. Oh, no sabe lo que son los servicios. Oh, no sabe lo que son los servicios. Y vamos a seguir escuchando ese tipo de cosas. Pero no vamos a escuchar de la capacidad que tienen los argentinos para crear. Vamos a seguir escuchando al imbécil de Tineri, al imbécil de Mirta Legrana, al imbécil de Susanita, al imbécil, al imbécil, a los imbéciles que mandan toda la información del país durante 45 años. Están mandando esa información. Digo, nos tenemos que despedir, tenemos que entregar, pero muy fuerte lo que acaba de pasar. Y les acabo de decir, Miguel Ángel Solá, gracias a UCL por brindarnos este material que todavía nos sacaron al aire ellos. Y les agradecemos y va a repercutir en todas partes las barbaridades de Miguel Ángel Solá en este programa. Para el expresidente Menem, para Susana, para Mirta y para Tineri. Chau equipo, hasta el próximo fin de semana. Nos encontramos el próximo sábado a las 4 de la tarde, aquí en el RUNRUN del espectáculo. Chau, chau, guau, gracias. Chau.